Aquí viene el muerto de Marí Guitart Cuatro pescadores lo van a enterrar Nació en el puerto, murió en el mar Y se llamaba Juan Salazar Anoche, anoche salió a pescar Cantando anoche se dio a la mar Aquí viene el muerto de Marí Guitart Cuatro pescadores lo van a enterrar Partió cantando allí a la clara Regresó muerto Juan Salazar Lo amortagaron los del lugar En su franera de parrandear Aquí viene el muerto de Marí Guitart Cuatro pescadores lo van a enterrar Y ya lo llevan a sepultar En una caja sin cepillar Mudas las gentes lo ven pasar Luego se quedan mirando al mar Aquí viene el muerto de Marí Guitart Cuatro pescadores lo van a enterrar Como un abrazo sin terminar Quedan dos remos en alta mar 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 Un relación a la fecure